Y es la pieza, todos juntos. El tablero. Muy bien, pásate. Y la dama, ¿dónde se pone? A cuatro. ¿Dónde, fuerte? A cuatro. ¿Y el rey, dónde? D uno. D uno. Y te volteas a ver al rey. Tú, volteate y le haces a él. A él le dicen jaque. ¿Cómo de? ¡Ay, ay, ay! A él le dicen, ¿cómo? A mí madre. A él le dicen jaque, mate. Jaque. A él le dicen jaque. Y entonces, ¿dónde se pone? Ajá. O jaque. Sí. ¿O qué? Jaque, mate. O jaque, mate. Y luego hazle así para que se salga. Y nunca lo pueden sacar. Ponte ahí, comodre. Es ilegal. Es. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!